¡Mira! ¡Otro operativo, tío! Estás andando en las siñas, es así. ¡380! ¡Vaya mierda de nivel! ¡Oh, espera! ¡Ah! ¡29.000! ¡Hola! ¡29.000! A ti te gustaba Shawaka, ¿verdad? Va a estar una skin de Shawaka en Fortnite. El opening de Friaren cuando cambia, tío. El tercer capítulo... 13, por ahí. Solo hay dos, ¿no? Sí. ¿Quién tiene cojones de echarme una partida de...? Y los dos son bonitos, tío. Me encantan. ¡Hostia! ¿Podemos jugar a este juego? A ver, ¿qué es? Te he dicho que te descargues el content warning, que está guapo con amigos. ¿Esto? ¿Esto funcionará? Que sí. Es más fácil jugar un content warning, que hace más risa y más contenido. ¡Crunter Strike! ¿Qué cojones es? ¡Crunter! ¡Crunker! ¿Qué es? No sé qué. ¿Qué mierda es esto? No lo sé. Yo sé que la ponte en negro. Espérate, estoy jugando con Borja el año pasado. ¿Y dónde está el de abajo? Pero poco. ¿Qué es esto? Algo es algo, eh. ¿Qué es esto? Pero estoy... ¿Esto puede luchar contra vosotros? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué era? Accedí al sueño. No. Acabo de alucinar comer. Te encontré que tenía que hacer. Tengo hambre. Tengo que ir. ¿Qué cojones? ¿Por qué no me traes una hamburguesa? Sí, quiero. Tengo que ir a comer dinero y tu pie por hecho. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero... A ver... A ver más juegos. A ver más juegos. Eh... Yo sí. Este juego se encontró con el OR. Pues este, este. Te he hecho una de... Te he hecho una partida aquí. Venga, va. Venga. Vamos a jugar al Jerez, en serio. Yo sí. ¿Por qué no jugamos? A jugar al otro. ¿Y este cómo te invito? Simple. Ay, no. Este juego me lo recuerdo de la última vez que jugó con cierta persona. ¡Ah, eres tú! ¡Oh, qué bueno! Yo no me... Yo no sé que no juego a esto, eh. Si te dijera con quién favor te va a pasar a jugar a esto. Me traería malos recuerdos. ¡Qué guay! ¡Ah! Ya me imagino que... Y no me puedo hacer... Y no se puede hacer pantalla completa. No. ¡Ah! No, sí se puede. Yo estoy en pantalla media completa. Estáis ahí debajo. ¡Qué bueno! Hostia, se te guarda todo. ¡Qué cojones! Yo soy muy malo jugando a esto. ¿Y cuándo vienes siendo el rey? ¿Cuándo vienes siendo el rey? Oye, ¿qué tal está el anime ese...? El que estás viendo tú. ¿Cuál es el rey? ¿Cuál? La reina debe ser esa, ¿no? ¡Jurk! He grabado antes, tío. ¿Cómo se llama? Mierda. El Train to the World End. El Spice Wolf. Ah, Spice Wolf. Está bastante bueno. ¿Está aquí? ¡Ah! Se vuelve para atrás. Que bastante bueno. ¿Pero que empieza bien? ¿Mal? ¿De qué va? Es un remake de original. Ya hace un montón de tiempo que no he jugado a la FED. Es más... ¿Remake de qué? Un remake de la FED original de 2007. Ah, que este es la reina. Ah, vale. Ah, pero claro. No sé si es mejor que el 2007, porque creo que el 2007... No, 2007. Salió Skull Days. ¿Estáis viendo la partida? Os deja ver. Hace tres años que no he jugado tanto. Ya hace mucho tiempo que tampoco... Carolina tratando bien. No, te vas a tener todo. ¿Verdad? Lo siento. Tenemos que hacer el podcast, eh. Si no me voy a morir. No te mueres. Mañana te voy a secuestrar. Y vamos a hacer el podcast. ¡Vamos! No sé de qué podcast estaba hablando. 80, 100 de daño. Pero no estoy hablando de Patsy. Lo que pasa es que ya está jugando a no sé a qué. A Star de Valley. A Star de Valley. Y mira, me hizo una espada infinita que hace de 80 a 100 de daño. Ahora puedo romper el Lord todo. Tío, yo tengo que terminar. Yo tengo que jugarlo. Yo tengo que jugarlo. ¿Verdad? Oye, ¿el rojo sigue en el anime o...? Pues por ahí. ¿Qué rojo? El que va a enfrentar a un nuevo juego. El que te pide que te coja. Sí, es protagonista para toda serie. Ya me parecía, tío. Porque yo lo he visto y digo, este tío tiene pinta de protagonista. Pero la protagonista es ella, no él. Son los dos. Bueno, son los tres que diga. O sea, la otra va a seguir también, la de Chibi. Sí. Pero va a seguir... ¿Pero son inmortales o qué? No. Entonces, ¿cómo siguen con ellas? Ella es inmortal. Ay, qué hijo de madre. Ella es inmortal, pero... Ellos tienen... Tendrán... 16, 17 años ahora mismo. Y ella... ¡Pum! Se morirá. Ellos se mueren y yo sigo vivo. Pero es la única inmortal. No, es una elfa. No es inmortal. Lo que pasa es que lleva varios miles de años, ¿sabes? Claro, pero es como si fuera inmortal. Porque vive tantas generaciones que al final es como 20 vidas. O más. Para ella, 100 años es como si fuera una noche contigo. Suena raro, es verdad, ¿eh? ¡Uy! Atención, atención a la jugada de ellos. Me acuerdo de haber jugado con Don Mir al Tabletop Simulator. Es Don Mir. Te acuerdas, pero el Tabletop hay que saber cómo jugar. Y ver los juegos de mesa y poder traerlos. Es un poco el coñazo, pero bueno, para jugar. Estoy esperando que yo se descarga el puto content warning. No me hace ni puto gas. ¿Y de dónde invento yo esto ahora? Pasó de ti. Sí, sí, básicamente. Seguramente me lo descargo, pero son muchos juegos de ti. Descárgatelo. Pasa 200 MB. Y después es como el Slending Tubbies. Tiene miedo al éxito, yo sé. Sí, sí, le tiene miedo. No, le tengo miedo al Miodu. Sin off de Miodu. Miodu, Miodu. Miodu, Miodu. Miodu, Miodu. Miodu, Miodu. Miodu, Miodu. Miodu, Miodu. Esta es haciendo cosas. Basent... No, la historia de Tochas ya ha pasado. Es decir que era típica historia de que tienes que derrot para el rey demonio de terapesca, ya ha terminado, ya la ha matado. Uy, esto es hakemati, posiblemente, espérate, no lo sé, son muy lentos viendo las cosas. ¡Mierda! Pero entonces todos los elfos miden igual, no hay más elfos. Básicamente, te lo voy a decir, no son muy sexualmente activos. Te lo dicen en la propia serie, no son sexualmente activos y no les llaman. Es decir, que se mueren porque reproducirse le da pereza. ¿Le da pereza? Le da pereza a los elfos. No me jodas, tío. Sí, sí. ¡Vaya mierda! No me he dado cuenta de que tenías la torre. Yo tampoco, tío, yo no entiendo. Si yo fuera un elfo tendría... Tú eres un elfo. ¿Te imaginas siendo un elfo yo? Sí, pero si fuera un elfo y un Paxi, una humana, ¿qué? Se te muere. No, pero Paxi también sería una elfa. Tendríamos cinco hijos por cada mil años. ¡Mierda, ya perdí! ¡Vaya mierda! ¡No puedo más! ¡Vaya fe, fe, fe! Oye, pero uno cada mil años podríamos tener, si fuera... Se acaba de asustar la pobre. O sea, yo creo que es tiempo suficiente, mil años. O es muy pronto, quizás, ¿no? Pregúntala a ella. ¡Mierda! Es que yo le digo a ella siempre que yo... Ya perdí, ¿eh? Necesito mil años. Pero aún no extrañas más. Por favor, mi amor. Dos mil años. Espera un poco más. Uy, ¿ya estás atacando con esto? ¿Qué ha pasado ahí, sí? ¡Oh! ¡Jaque! Oye, estaría guapo vivir tres mil años, fuera broma. Si tuviera... No sé. Mucho dinero. O algo así. ¡Hostia! ¡Mierda! Ahora ya no tengo... Ya no tengo con qué atacar. ¡Oh, qué bien! Te has jodido, ¿eh, Salo? Me falta algo. Me ha llamado Vegestorio. Me ha llamado Vegestorio. Me ha llamado Vegestorio a freír. ¿Y tú cuántos años tenías, dos mil? Yo, dieciocho. Se te empine bien el Pinocho, claramente. ¡Hijo de puta! ¿Cuántos tenías, veinti... Ya tienes treinta. No, tienes veintinueve, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? No digas tonterías. ¡Ventisiete! ¿Cuántos tenías? Yo estoy en la flor de la vida con veinticuatro. ¿He movido yo o todavía no? Me toca a mí. ¿Estáis jugando al...? ¡Ah! ¡Qué, pero me ha dado mierda de partida! ¡Vaya! ¡Vaya mierda de partida, macho! Ya ves, ya me he morido. Vamos a joderlo un poco más. Ya perdí. Pero hay tipos que te gustan frías, ¿no? O sea, es porque es... Seria, o tranquila, o no sé. Es bastante chill. Por eso, es lo que he dicho, ser tranquila. Ah, que ya va a salir dentro un rato. ¿Cuándo viene el arco ese de las peleas raras? Es el siguiente. ¿Qué capítulo? Eh... Ponle que... ¡Ah! ¡Qué hijo de su puta madre! Si me muevo, me la carga. No sé si me va a gustar ese arco, porque... ...el animal es muy chill y cambio. Gracias. Me va a gustar. No sé. Te vas a poner a darle para arriba y para abajo. ¿En serio? ¡Juntuda! ¡Juntuda! ¿Por qué no? Pero si no estoy en jaque, ¿no? Ah, vale, claro. Estás en mate. No. Quiero un mate. Oye, pues... Pues... Al final se joló a joder, ¿eh? Dame un mate. Ay, te hago, mi amor. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Nada... Me va a ser... No sabíamos que estabas aquí. Javi. Me han puesto así. ¡Ay, quiero comida, tíos! Está todo de arroz a Cieren. A Frieren, coño. No sé hablar. Me toca a mí. ¿Qué moviste ya? Sí, hace un rato. Tío, todos los campeones... Yo no sé qué pasa con la gente con Frieren. Pero no me gusta este ajedrez, ¿no? Veo los comentarios y... ¡Hijo de madre! ¡Es la polla! ¡El mejor anime! ¡Me encanta! ¡Piernes de Frieren! Es que es la polla. ¿Estáis viendo la... ¿En serio podéis ver la partida? Sí, pueden. No sé. ¡Pero! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Los 30 centímetros de Stark. ¡Se le olvidó! Uy Ah, sí, 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 sí Está bien Sí, 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 sí Talba, está jodido No Había un juego que me molaba que era de muñecito Te lo juro, pero no me acuerdo cómo se llamaba Ya estoy intentando ver Pues yo no Se nota que llevo años en jugar también Y yo, yo también ¿Te sabes jugar a la JT? Yo no me acuerdo ni cómo juega Joder, el caballo, tío Aparte, bueno, mira cómo se mueve la ficha Antes de moverla, digo Es que este no me gusta mucho Es que este es lo bueno que tiene Que hijo de su madre Es que este en el tabletop estaba guay Pero es complicadísimo de jugar Se puede compartir pantalla, pero... La verdad que prefiero compartirlo con el ordenador Es más caro La pantalla es barata O cuenta bancaria, si queréis Hijo de su madre A ver, hay que apostar ¿Quién va a ganar salvo? Hostia, pues se me está poniendo a mi favor, eh Me parece Yo sí que llevo jugando a estos 60 años Yo no juego al ajedrez Pachi, se te quedó la cámara desenfocada en pequeñito Yo sé por qué es tan pequeñito Ahí Me encanta que la cámara de ella se enfoca sola Oye, pues recordadme a qué hora es 1.86, vale En el directo Hola, Zadecincuantido Tío, ¿qué acabas de hacer? ¿Te acabas de perder la partida? Es que no sé jugar al ajedrez Tengo que jugar contra 2.000 Pero 2.000 me hace catapult No sé, ese juego es muy raro No me gusta este Mejor los de la web ¿Y ahora cómo coño lo encierro? Muy fácil Qué cabrón ¿Cuántas torres puedo... ¿Cuántas reinas puedo tener? Pues tío Si el prota es el de rojo Es mi favorito Tengo un serio problema, Salva En la segunda temporada no sale mucho ¿Qué segunda temporada? Coño, en la segunda parte ¿Por qué le llama segunda temporada? Porque que yo sepa estar en el mismo Si me sale mucho no es el prota, mentiroso Es uno de los... Jaque mate Bueno, descargarte ya con Tom Warner ¿Qué es esto? Es que no sé La de pelo violeta es como me Es que me sexualizan O sea, la hace compañía a la otra Básicamente como su hija Ay Bueno, se me cerró el... Se me cerró el... Claro, por eso Pero digo que no tiene tanto carisma Voy a mandarle la voz Si es la que carrilea ¿Y carrilea de qué? Es la segunda parte que carrilea de ella No sé Está hablando ahora Me hablas como si yo supiera el futuro Y esto era 1.38 Ay, me acuerdo del Tai 2 Os voy a contar algo ¿Cómo era el pájaro este? Era el finante ¿Cómo lo oís? Ah, sí Nunca había visto No da igual Ay, no se me abra el... Que no se me abra el... Que ahora yo no puedo hacer review del Tai 2 Porque ya la hay Tai 2 No, debería hacerlo así Era el confinante ¿Cómo lo oís? Este puto juego es increíble, chicos Hostia, mira Jeff Showdown Showdown Ay, este es el del... El... Color... ¡Ole! ¡No! Está el... El Katán aquí Han metido el Katán aquí ¿Qué coño es Katán? Ni puta idea Este Joder Está jugando juegos raros, tío Este lo juego yo En la... En la... ¡Ah! ¡Es el mismo! Ah, pero este es mejor jugarlo en la web Mañana, lo siento Los que tengáis planes conmigo Que me queréis secuestrar Mañana voy a abrir con Pokémon Z Si lo voy a jugar a la vez que tú Si lo voy a jugar a la vez que tú Pero... Mañana... Pokémon Z ¿Qué queréis que descargara? Eh... Content Warning Voy a editar bastante Voy a... Seguir viendo anime y... Si se descarga este Content Warning Juega, porra ¿Y dónde está la información de esto? La cabeza te ha quedado Ah, Acción, Aventura e Indie Pero no pone... No pone de terror Sí Estoy viendo el anime, cabrón Ah Es que habláis todo el rato, tío Counter Warning Pero no me deja jugar ahora ¿Y qué es esto? Y pide un brazo de dengue ¿Por qué hay que pagar por él? Pues si tú lo tienes Sí... No me jodas No sé quién lo regaló Eh... El primer día estuvo gratis A ver... Tolai Lo va a comprar Porca... Vamos a hacer Barcelona Lo coño soy Venga Terminando el capítulo ya Mira el... Mira el directo Nah, estoy viendo el capítulo aún, tío Pero es que... Mira el directo Bueno, ocho Capito Sí, si no pasa nada Se lo va a comprar, loco Se lo va a comprar ¿Cuándo? Yo que se lo he descargado Que lo tengo Ah, y te he descargado todo bien El pollo Zomboy Que ni siquiera lo juega Ah, yo me descargué un juego Que no probé aún ¿Qué? Zero Hour se llama A ver, déjame meterme Que no sabía ni lo que... Ni quien lo tenía, macho Hola, y bienvenidos al nuevo directo No, que tiene Copenite ¿Qué es esto? Tiene Copenite ¿De qué? La música de fondo Push Que mierda Opciones Voy a pegar un grito seguro Pero me va a llamar mi... Me va a llamar mi churri ahora Y verme a sufrir Pues hay que abrirlo Pero hay que hacer directo Voy a quitar la música Me sortaliza Sí, eh Pero si queréis Abrimos ahora Ya Porque se anime después Bueno Y además tendré que poner Si tengo que reaccionar Voy a tener que poner la cámara Si no, peta Claro Sí, pero se peta la puta cámara Me tienes que ver si la que... Aunque alguien Espera que... Tengo todas las mías Gracias a todos ¡Puedo que pase un rato! 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 Así que lo puso A ver, espera ti. 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 ¿A qué sabe esto? Acabo. A ver, espera ti. A ver, espera ti. A ver, espera ti. Pachi desapareció. A ver, espera ti. 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 A ver, espera ti.